buenas tardes buenas tardes saludos a todos los suscriptores del canal manos extendidas tocó aquí estamos con el ayudante como se llama y que le ha parecido el día de hoy nombre saludeme a los paisanos excelente y esto es lo que han hecho hoy van nueve falta la vuelta creo que si ajusta por la otra bueno vamos a ver aquí ah un hilado y nos vamos hay otro bloque otro bloque vamos a hacer los mismos grandes alcaldes Esta grande va Para andamia así es buena ese bloque Ahí vamos Leigh Jejejeje Se quiere pero mire Se le haga toda la mezcla wey Se le haga todas las mezclas wey Se le haga la corte marita vey así va la cosa hermanas y 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 esperamos en dios que podamos salir de compromiso en los momentos no no tenemos pero hay y como le dijera hay hay buenos pronósticos para poder este pagar el arbañil no está seguro pero hay un buen porcentaje de que que se puede hacer y y y y si no fuera nosotros los hemos responsables nosotros buscaríamos la manera como pagarles saludes Dios los bendiga así así van los avances día de hoy hoy los incorporamos abajo a mi me tocó hacer lo que es los anillos que van en la solera en la parte de arriba acá aquí están los anillos miren nomás es de tres varillas de tres varillas miren este es lo que están acá bastante ahí tenemos 15 varillas nos faltarían a ver 15 7 varillas y alambre de amarre creo que como unas 6 tablas 6 tablas más porque necesitamos para andamio tenemos poca tabla tenemos poca tabla podemos para andamio el Gracias.